San Baldricio no es realmente un santo, pero si donas tu tiempo o tu cabello, el 11 de marzo de 4 y 30 a 8 y 30 de la noche en el centro de Kissimmee podría ser como un santo para un niño que está luchando contra el cáncer. Es la policía y los bomberos de San Baldric. Rock the ball 2023 en el Three Sisters Piqueasy en Broadway y Dakin Avenue en Kissimmee. Venga a sentir el espíritu, apoye la causa y quien sabe, incluso podría decidir afeitarse la cabeza para ayudar a vencer los cánceres infantiles. La fundación de San Baldric es impulsada por voluntarios y provee más fondos para la investigación del cáncer infantil que cualquier otra organización sin fines de lucro en los Estados Unidos. Esperamos verte el 11 de marzo de 4 y 30 a 8 y 30 de la noche en el centro de Kissimmee mientras nos unimos como comunidad para rockear los calvos y vencer el cáncer infantil. Soy Yari, compasas de Vía Aciola, y junto a la comunidad estamos haciendo una diferencia positiva en el condado de Aciola y sus alrededores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!